¡Suscríbete al canal! Y todo lo necesario se los voy a estar dejando en la descripción de este video Entonces chicos, la aplicación que yo suelo utilizar es Fotoditor para hacer la mayoría de mis miniaturas A veces lo hago con Photoshop de PC o Photoshop de Android Entonces cualquiera de esas tres sería muy buena Pero la más pedida es Fotoditor Ya si ustedes quieren un tutorial para Photoshop para PC Perdón Ya si ustedes quieren un tutorial de cómo hacer miniaturas con Photoshop de Android o Photoshop de PC Pues solamente pídanme en los comentarios y si es muy pedido pues lo haré Entonces voy a empezar con esto Vamos a empezar con las dimensiones de las miniaturas que son de 1280 x 720 Entonces vamos a dejarlo exactamente como acá lo tengo Aquí pueden poner lo que ustedes quieran o si quieren no pongan nada Antes del punto JPG pueden poner un nombre, el nombre de la miniatura o del video Entonces yo no suelo poner nada, lo voy a dejar así Vamos a ir a lo que sería Este, a ver, vamos Aquí ya tenemos toda esta interfaz Es muy fácil de usar y muy fácil de familiarizarse Tenemos colores, curvas, niveles, efectos Marco, corrección, ruido, pixel, recorte, rotar, enderezar Solamente los que yo me utilizo son los de cortar, rotar, efectos, texto, imagen Los demás casi no los toco Entonces vamos a ir a imagen Y bueno, en esta ocasión yo voy a hacer una miniatura para un video de pack de fuentes Que pues seguramente ya lo subí al canal Entonces este video se va a subir después Ok, vamos a ajustar esto aquí Y vamos a darle en la palomita Ok, entonces vamos a ir a lo que sería efectos Que le suelo poner un efecto de desenfoque Que están efectos, efecto 1 Bueno, desenfoque, el otro Entonces lo voy a poner más o menos por acá Creo que ahí está bien Bueno, ahí está bien Y le damos a la palomita Bueno, cuando nosotros vayamos a añadir Bueno, cuando nosotros vayamos a añadir una imagen Aquí texto, más texto, imagen, más imagen Aquí tenemos unas opciones Selector de imágenes, explorador, galería Si queremos buscar en galería O en nuestro exportar Entonces vamos a seleccionar la imagen Aquí podemos recortar Si no queremos recortar Después de ya haber añadido la imagen Podemos recortar desde aquí la imagen Que es una forma muy óptima De mejorar los tiempos En la hora de hacer miniaturas Entonces vamos a darle Podemos darle la vuelta No sé cómo se diga Rotarlo Y bueno, así acá Así Entonces esto es muy chido Y podemos añadirle la opacidad Si queremos que se vea transparente o no Si queremos que se vea completo Entonces voy a dejarlo al máximo Vamos a darle en aplicar Bueno, ya no lo voy a aplicar Porque pues ya lo tengo Y ahora en texto voy a ponerle Lo que sería pues el título de la miniatura Que sería Pack Pack de Windy Ah no, espérate De 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 fuentes Pack de fuentes O pack De Más De Seiscientas Fuentes Pack de Más de Seiscientas Fuentes Nos vamos a ir a propiedades Y aquí en 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 propiedades Vamos a seleccionar Lo que serían las imágenes Las imágenes Las fuentes que nosotros vamos a utilizar Este pack que yo tengo se los voy a estar dejando En la descripción de este video Las que suelo utilizar son Obelix, Cartoon Este está muy bueno Entonces vamos a seleccionarlo Interlineado, lo vamos a dejar aquí así Ok, eso está muy bien Aplicar Y lo vamos a poner por acá Creo que no me añadió Lo que sería el más Pack del más Creo que no la agarra Ok, vamos a darle en aplicar Aquí si queremos añadir lo que sería El texto arriba y el texto abajo Del mismo color, entonces lo que vamos a hacer Es darle click a la flecha A los dos guiones que están Del lado derecho que parecen como un símbolo de igual Aquí se los voy a estar encerrando Entonces le vamos a darle ahí Pero si queremos hacer como un efecto de Un efecto de ¿Cómo se dice? De... ¿Cómo se dice esa madre? De... Degradado Entonces le vamos a seleccionar el texto abajo Diferente al texto de arriba Con un color diferente Entonces vamos a ponerle aquí Ok O otro color No sé Por acá sí Que no me gusta mucho Y vamos a dejarlo como estaba Ok ¿Qué dice aquí? Bueno, el contorno El contorno yo nunca lo suelo mover Le doy en cancelar El contorno siempre lo pongo en negro Le vamos a dar ok Y esto así Perfecto Entonces vamos a agrandarlo Lo podemos agrandar Lo podemos hacer más pequeño Pack de 600 fuentes Aquí le voy a borrar el más Porque me hace un espacio Que pues no se ve bien Le vamos a dar en aplicar Pack de Le vamos a dar otra vez a texto Y a más No le vamos a dar todavía En la flechita En la palomita azul Porque lo que va a hacer Es que ya no nos va a dejar Editar nuevamente El lado que sería La letra Entonces Un pack de Más de 600 fuentes Para Android O solamente Fuentes Entonces le vamos a dar En aplicar Bueno, le voy a dejar Para más de 600 fuentes Le vamos a dar Ok Podemos cambiar la imagen Bueno, el color de la letra Le vamos a dar ok Le vamos a dar acá Y así lo dejamos Pack de 600 fuentes Ok Lo vamos a dejar aquí así Vamos a poner esto Un poco más delante Y esto Igual va a depender De su imaginación De que tan Imaginativos Anden A la hora de hacer Lo que sería Su miniatura Entonces esto lo voy a dejar Más por acá Y ahí está Entonces Yo Tengo unos efectos De jefe X Para lo que sería Ponerle de fondo A las A las letras Entonces todavía no le voy a dar La palomita Voy a añadir más Imagen Selector de imagen Vamos a ir hacia atrás Vamos a ir a Destellos Aquí destellos Uh Creo que no le voy a poner Ninguno Tengo lo que sería Extras Extras Ok Ah, ok Aquí le voy a dejar Lo que sería El de Mediafire Porque por ahí está Lo que sería El link de descarga Que yo voy a dejar En la descripción De este video Pack de Seguidas fuentes Y descarga Por Mediafire Entonces ahí está Ahí queda bien Voy a dejar esto Por acá Perfecto Entonces acá Lo que le voy a hacer Es ir otra vez A imagen Selector de imagen Eh, eh Todo esto que están viendo Ya lo hice En un anterior video De pack de jefe X Y lo voy a estar dejando Por acá en un cuadro Entonces Por acá A ver Otra cosa que tengo aquí De extras Creo que Que no Creo que no No tengo nada Y bueno Lo voy a poner A ver Por acá atrás Destellos Extras Flechas Fuego Tal vez le ponga fuego Mmm A ver, ok Esto ya va a depender Mucho de ustedes Lo quiero poner Hacia la Hacia el otro lado Ahí está bien Ok, así Perfecto Entonces Le voy a apagar Le voy a apagar Le voy a bajar Lo que sería la opacidad Le voy a poner un poco más acá Y aquí En lo que sería Eh De este lado Podemos bajar Lo que sería la capa Hasta abajo Para que quede hacia atrás Y vamos a seleccionar Nuevamente la imagen Para que Para que Bajarle la opacidad Entonces Bueno Lo voy a dejar por acá Bueno No sé No sé si ponérsela La verdad No sé si ponérsela Se la voy a dejar ahí Y vamos a Seleccionar Otra imagen Otro efecto No sé si tenga El de rayos El de rayos Creo que está En destellos Ok Aquí no está No sé si No sé si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.